Filosofía de la asertividad La filosofía de la asertividad se basa en la premisa de que cada individuo posee determinados derechos humanos básicos. Estos derechos incluyen cosas fundamentales tales como El derecho de rehusar solicitudes sin tener que sentirse culpable o egoísta El derecho a afirmar las propias necesidades son tan importantes como la de los demás El derecho a cometer errores Y el derecho a expresarse En tanto, no violentemos los derechos de los demás En tanto, no violentemos los derechos humanos